que hay mi gente que andamos ahora por nuestros coces cerca que andamos en la maquinita haciendo haciendo los agujeros para ponerles los postes ahora les voy a mostrar como como hacemos las cercas aquí para que se den una idea más o menos de cómo trabajamos ahí tenemos esos postellados puestos no están apretados ni nada nomas están apuestos con éste no siendo los los agujeros ahí vamos a poner una puerta ya tenemos los agujeros hechos ahorita lo muestro como jala esta maquinita todo lo hacemos con puro pura máquina no 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos este hilo Para guiarnos más o menos Vamos a ir hasta aquel poste que está allá ¡Suscríbete! 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 Me va quedando una placerjita Aquí tenemos los sarsaches puestos Tengo muchas de las que están aquí ¿Está duro tú ando? Pero acuérdense de las caguamas en la tarde. Vamos. Agueteando nuestra cerca, ¿qué les parece? Cinco alambres. Ahí quedó nuestra cerquita, mi gente. Puro cien. Con sus tipos en medio. Ya está lista. Nuestra puertita. Una puerta de seis pies. Pusimos aquí. Esta puertita. Seis pies. Y allá tenemos una de diez pies. Ya instalada también. Ya quedó lista la cerca. Para que no se metan las vacas. A ver qué les parece. A este trabajito con los ayantados. Algo sencillo, pero. Hay más o menos. Hecho. Ahí andan. Estoy poniendo los clips. Que ya es lo último. Se ocupa. ¿Cómo anda, Tuntú? ¿Cómo anda? Bien. Bien, bien, bien. ¿Listo por la caguama? Vámonos, vámonos a la caguama. Solo la voy a poner. Drey. Ocho mayor. 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5. Vámonos. Vámonos. 5, 2, 3, 2, 1. Resumo.